Y a veces, no creo que yo no quería ser No creo que a mí me quería hacer Me separaron, me querías que los huevos me activaron Y me eres un teatro, y me eres un teatro Y me eres un teatro Y me eres un teatro, y me eres un teatro 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 Bueno, otra vez con la canción, Tres Doritos Después, de Oscar Maidón y Panther Vélico. Esta canción está en tono de Do y va a llevar los siguientes acordes. Vamos a utilizar un Do. Sol, un Fa mayor, Mi menor 7 y un La menor. Voy a explicar estos acordes para los que no lo sepan tocar. Do mayor, primer dedo, cuarta cuerda, traste número 2. Segundo dedo, quinta cuerda, traste número 3. Meñique, primera, segunda y tercera cuerda, traste número 5. Do mayor. Sol mayor, primer dedo, primera y segunda cuerda, traste número 3. Segundo dedo, en la tercera cuerda, traste número 4. Tercer dedo, cuarta cuerda, traste número 5. Sol mayor. Fa mayor, primer dedo, primera y segunda cuerda, traste número 1. Segundo dedo, en la tercera cuerda, traste número 2. Tercer dedo, cuarta cuerda, traste número 3. Fa mayor. La menor, primera, segunda y tercera cuerda, traste número 5. Tercer dedo, en la cuarta cuerda, traste número 7. Mi menor 7. Primer dedo, cuarta cuerda, traste número 5. Tercer dedo, quinta cuerda, traste número 7. Meñique, tercera cuerda, traste número 7. Mi menor 7. Estos serían los acordes para esta canción. Vamos a pasar con el rasgueo. El rasgueo sería primer bajeo. Abajo, segundo bajeo. Abajo, abajo. ¿Ok? Me quedaría así. Voy a explicar los bajeos de cada acorde para los que no lo sepan tocar. Do mayor sería quinta cuerda y sexta cuerda. Quinta, sexta. Quinta, sexta. Sol mayor, cuarta, quinta. Cuarta, cuarta, quinta. Fa, cuarta, quinta. Cuarta, quinta. La menor, cuarta, quinta. Cuarta, quinta. Mi menor 7. Quinta, sexta. Quinta, sexta. ¿Ok? Vamos a pasar con la explicación de esta canción. Comenzando en Do. Do. Mi menor 7. De aquí de mi menor 7. La menor. Fa. Do. Y por eso te busqué. Y por eso te busqué. Y por eso te busqué. Sol. ¿Qué? ¿Ok? Vamos a contar tres aquí. Y por eso te busqué. Y por eso te busqué. Uno. Dos. Tres. Y quedemos a Do. ¿Ok? Do. Mi menor 7. La menor. Y aquí de la menor pasamos a Fa. Vamos a contar dos en los dos en los pasados. Entre dos y dos. Dos. Mi menor 7. ¿Ok? De aquí de Do. Mi menor 7. Y a los vidrios en... La menor. Los vidrios en Fañado. Do. Nos queremos nos amar. De Do. Mi menor 7. Y por eso te busqué. No reconozco que de fañado. La menor. Fa. Y más de nuevo Do. Por. Mi menor 7. La menor. Fa. De aquí de Fa vamos a pasar a Do. Manejar por la ciudad. Manejar por la ciudad. Y de Do. Mi menor 7. De aquí viene el acordeón. De ahí viene el acordeón. De ahí viene el acordeón. De ahí viene el acordeón. Si quieren que saque el re quinto. Así hacer la conversión del acordeón al re quinto. La guitarra. Escriban hoy en los comentarios. Ya sería toda esta canción. Seguir el acordeón. Y ya más adelante igual la letra. Las mismas vueltas. Ya no hace falta explicar más. Ya sería todo mi parte. Los invito a suscribirse. Si están viendo esto en YouTube. Si están viendo esto en Facebook. Los invito a seguir la página. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!